No, sabes que esta mañana desayuno con esto y me callé un poco, qué sé yo, medio incómodo porque yo te digo, de parte de los afiliados no hemos tenido ninguna queja, ninguna protesta, al contrario, es más, la mayoría, te diría casi todos, han reconocido que hacía falta un cambio, sí, hacía falta un cambio, un verdadero cambio, como es el que se está realizando en estos momentos, o sea, se aprieta un poquito más los zapatos, nada más, que es un derecho del trabajador, o sea, una obligación, porque si después queremos ir a reclamar un derecho, entonces tenemos que cumplir en esto, me parece que es así y es lo que coincide, la mayoría de los empleados irían en su totalidad conmigo. Ahora no sé de dónde se va a ir este rumor de reuniones, yo creo que esto es todo comentario, esto es todo comentario, porque jamás un empleado vino a decir, mirá, me siento perseguido, pasa esto, pasa aquello, al contrario, al contrario, están contentos con la modalidad nueva de trabajo del señor César. Así que, por eso te repito, me cayó medio incómodo este comentario, porque ya empezamos nuevamente a estar en boca de la localidad, o sea, en realidad perjudicamos a muchísima gente, muchísima gente que es muy responsable en él y en esto, que tiene muchísimos años aquí como empleados municipales, y es una lástima que dejemos a esa gente, metamos también en la misma bolsa, por culpa de algunos dos o tres, te puedo asegurar, más de eso no son, que se sienten incómodos, porque te repito, cuando empezó a apretar el botín, es ahí donde se sienten molestos. ¿Se han observado cambios muy profundos en cuanto a la modalidad de trabajo? No, no, no es tanto la modalidad, sí, sino que se cumpla, se está haciendo mucha hincapié en la responsabilidad de los empleados, en el tema horario y todo eso, y me parece perfecto, me parece perfecto porque te repito, es una obligación que tenemos, y por lo tanto, hemos tenido un diálogo, apenas ingresó el señor César Seymendi al corralón, en el cual un diálogo en el cual fue positivo, porque le aclaramos la situación como era, que el empleo municipal por ahí a veces es muy considerado, que no iba a tener verdaderos problemas con ellos, que sí, si algún día veíamos que se equivocaba, como él mismo los pidió, si usted ve que yo por ahí me equivoco en algo, por favor, háganme no saber, porque, bueno, nadie nació sabiendo en esto, más que para él es algo nuevo, en realidad, ¿no? Cuenta con nuestro apoyo, como se lo dijimos, está todo bien, los empleados entendieron la realidad, pero bueno, hay algunos, pocos, pocos, que están molestos.